Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar este día. Y al lunes con nosotros, obviamente, me encuentro con Tomás Jocelyn Holtz. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias, Gretchen. Un gusto. Igualmente, Tomás. Saludamos a Samantha, Felipe y a Pia, que están con nosotros. Y los invitamos también, obviamente, a hacer las preguntas que quieran, como siempre. Y vamos a estar conversando hoy día, Tomás, pero voy a partir con algo medio pesado al tiro. Porque te he estado viendo en Twitter. Sabes que yo te veo todo en Twitter, ¿no? ¿Y por qué has estado peleando tanto con la niña Irina? No estoy peleando con ella. Encuentro que el abuso cultural y político es algo que a mí me llama la atención. Y la incapacidad es esta gente de entender una crítica política, por eso decirlo. Y cómo se victimizan. En realidad, a ellos les ha costado llegar y construir un rol para Irina Caramán. O sea, seamos sinceros. Es una figura como rara, que no ha logrado actualmente instalarse bien y todo lo demás. Entonces, al final la han infantilizado. Esa es la verdad. Han infantilizado a la pareja del presidente de la República. Es una cosa que, en realidad, históricamente en Chile no es la frecuente, por así decirlo. Entonces, en este momento la infantilizan y entonces aparece como cabrita chica, como niña chica actualmente en eventos que culturalmente ha apostado por grupos de diversidad sexual. Y la verdad es que las cosas que son grupos idiotizados, porque estamos con cuentas. Hace mucho rato las organizaciones LGBT chilenas actualmente están vendidas. Están vendidas actualmente a proyectos, platas que les dan. Y por eso están todas divididas. Iguales, booms, como se llama efectivamente el móvil. O sea, el listado es enorme. Actualmente el grupo, de alguna manera, que efectivamente han terminado peleando por platas. Y esa cosa ha terminado contaminando absolutamente una agenda cultural de diversidad sexual que no se ha podido llegar y justamente asentar bien. Más allá de los temas de matrimonio igualitario, el tema de identidad, género y otro. O sea, ahora que tienen un plebiscito de por medio. Y que es un plebiscito que no se va a poner en discusión mucho el tema del contenido de la Constitución. Sino que va a ser una discusión cultural en el país. Obviamente, empiezan a asumir eventualmente liderazgo. O aparecen eventualmente en estos eventos. Y tratan de rentabilizarlo. ¿Ya? Y esa rentabilización no solamente es artificial. Sino que además es contraproducente. Les va mal. Lo hacen mal. ¿Te fijas o no? Entonces. Está mi loro acá. Pero. Lo que tú tienes en este momento es una cosa que no tiene. No tiene pie ni cabeza. Eso es lo que quiero decir. Entonces. Yo hoy día. Hice una crítica eventualmente. A esto de esta niñita chica en jumper. Por así decirlo. Con una especie de Harry Potter. Con una especie de mezcla de Harry Potter con. Con papelucho. Si no veías al tipo eventualmente que era horrible. Que además el pelota. Cierra este. Estos 20 segundos. 40 segundos. Lo cierra diciendo que junio de orgullo. Junio de orgullo. Es. 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 Protesta. Visibilidad. Y ya no sé qué otra le será más. Cuando tú. Cuando tú escuchas. Resistencia. Cuando tú. Protesta. Resistencia y visibilidad. ¿Qué es agüe? ¿Qué es agüevada? Son gobiernos. Esta gente es gobierno. Esta gente es gobierno. Y agitan. Entonces. Estas huevadas. Eventualmente. Como tratando de llegar y generar una identificación. Y es nada menos que aparezca el presidente de la república. La primera. Que además ellos tomaron la decisión. De que ejerciera. Como primera dama de la nación. Fíjate. Claro. Y tú tienes esta niñita en jumper. Eventualmente. Casi como. Entonces. Claro. Yo lo encontré patético. Y no solamente como patético. Sino que además me reí. Y me reí. Y me reí. Hice dos o tres comentarios. Que yo sabía que iban a sacar roncha. Pero como los tipos son tan intolerantes. Y son tan obtusos. Fíjate que además. Cuando yo hice esto. Que fue temprano. No hubo tanta reacción. Ahora hubo reacción. Lo que quiere decir. Que es muy fabricado. Fija. Son las agencias de publicidad. Que están rodeados. De la moneda. Que están trabajando. Y dicen. Ya. ¿Victimicemos. A la Irina. ¿Ya? Entonces. Es una operación política. Y es una operación política. Que son capaces. De hacer cualquier cosa. Y además. En esa. En esa cosa. Los tipos cometen abuso. Yo he tenido que llegar. Y justamente. Encontrarme con dos cosas. Que me dejó al lado. Una persona. Que para defender. El honor. De Irina Caramanos. Agarra a mis hijas. Y empieza a llegar. Y justamente. Usar a mis hijas. Como un recurso político. Yo quedé al lado. Yo quedé al lado. Porque. ¿Qué tienen que ver mis hijas. En esta discusión? Nadie fijado. Y por suerte. Hubo gente que me defendió. Gabriel Saliasni. Cantre Chiliu. Y otras personas. Sobre todo. Sobre todo. Gabriel Saliasni. Y. Y que. Y que de alguna manera. Porque. La verdad. Las cosas que ellos presentaban. ¿Por qué tienen que mis hijas. Están vulnerabilizadas. Con una crítica política mía. A la. La. La pareja. El presidente de la república. No. Además. En este caso. Una crítica a ella. ¿Ya? Es una crítica a ella. En su condición. ¿Ah? De la pareja. El presidente. En todo el momento. Tengo todo el derecho. A hacerlo. Mi hija. No depende del estado. Y todo lo demás. Me encuentro con unas bestias. Que con el objeto. De desahogar. Esta especie. De molestia. Que tienen por la crítica. En todo el momento. Son capaces. Cualquier le ser. Y después. Me encuentro con Pablo Maquina. Con Pablo Maquina. Que empieza a llegar. Y justamente. Descalificarme a mí. Totalmente. Como si es que. ¿Ah? Empieza a llegar. Y hacer un juicio. Sobre. Sobre. De carácter mío. Imagínate. Él. Si tú. Él estuvo preso. Eventualmente. Por. Por una acusación. Por acoso sexual. A un menor. Y yo soy el malo de película. Fíjate. Yo le dije. Mira. Y se ofendió. Porque este es un tema. Que yo sé que. Le es sensible. Ese tipo. Llega. Dice. Que fue. Que fue acusado injustamente. Y me dije. Abstente de meterte en temas. Que cuestionen tus motivaciones. Porque tú te sumas. A una especie de jauriga. Que hay. Porque les molesta. Mi crítica. A. A la pareja Boric. ¿Ya? Tú te sumas a ellos. Para descalificarme. Y no estás en posición. De ser publicano. De nadie. Tú. Tú tienes. A comunicadores sociales. Que se prestan. Para este tipo de cosas. Yo levanto. Los brazos. Además. Este tipo. Ha estado metido. El manejo. De estado de ebriedad. O sea. Tiene varias. No tiene una. Tiene varias. Tiene varias. Entonces. Tú les dices eso. ¿Cómo se les ocurre. Que alguien los cuestione? ¿Por qué me cuestionan a mí? ¿Por qué vienen a tratar. De hacer un juicio. De carácter de mí? Yo estoy hablando. Con nombre y apellido. A cada descubierta. Estoy refiriéndome. A una crítica política. Y en el fondo. Estoy haciendo. Un debate. Estoy generando. Estoy abriendo un debate. Respecto. De un problema cultural. De un recurso. Populista. Para agitar pasiones. Entre los chilenos. El uso del estado. Para dirigirnos. En vez de esperar un plebiscito. Yo estoy convencido. Que esta elección. No va a ser. El plebiscito. No va a ser. Sobre el contenido de la constitución. Tiene que ver con estas divisiones. Y esto es una división. Para que tú sepas. Efectivamente. Generacional. Detrás de las pasiones que hay. En que me encanta la Irina. Me carga la Irina. Hay divisiones generacionales. Y en el fondo. Hay la incapacidad de gente. De construir. Un rol. Para ella. Que sea útil. En donde todos los chilenos. Nos veamos reflejados. En donde los chilenos. Actualmente sintamos. De que esa institución. Se presta para unir el país. No. Tienen que llegar. Y meterle la cuña. Meterle la cuña. Meternos. El pie encima. Y tú comprenderás. Que los chilenos. Reselamos contra eso. Porque la verdad. Las cosas que nos dividen. No nos juntan. No nos une. Y normalmente. Las señoras de presidente. Salvo la de Pinochet. Salvo la de Pinochet. Normalmente. Eran figuras. Con mucha. Y alta popularidad. Normalmente. La señora de presidente. Era una mujer. Que salía del conflicto político. Y aquí en cambio. La meten al conflicto político. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Ese es el problema. Si yo no estoy peleando con ella. En lo personal. Pero no la conozco. Pero la verdad. De las cosas. Que es una figura. Que hoy día. Divide. Y nos une. Y además. No tiene. Ni la experiencia. Ni el peso político. Ni las condiciones personales. Para hacer. Lo que la están llevando a hacer. No las tiene. No es una figura. Validada por grupos feministas. Por darte un ejemplo. Los grupos feministas. Incluso le criticaron. De asumir el cargo. Cuando había dicho. Que no lo había asumido. ¿Ya? No es una figura. Eventualmente. Validada. En temas de diversidad sexual. No lo es. No ha estado en la retina pública. En los temas de discusión. De ninguno. De los temas que te podría llegar a imaginar. Ninguno. Ninguno. No es una figura. Eventualmente. Reconocida. En la retina pública. Como si lo han sido. Todas otras. Señores de presidencia. Todas. La Marta Larraichella. Fue candidata a concejal. Por Santiago. La Luisa Durana. En todo momento. Estaba en la retina pública. Actualmente. En distintos momentos. De la vida política. De Ricardo Lago. Para qué decir. Eventualmente. La mujer de Sastián Piñera. Actualmente. O sea. Yo lo que te quiero tratar de decir. Efectivamente. Es de que. Aquí tú tienes una figura. Que no la conoce. Porque no la conoce. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Ese es un problema. Nadie sabe quién es. Es que aparece. Tengo una especie de sorzal. Una especie de sorzal. Entonamente. Esta especie de pajarito. Entonamente. Sale. En temas súper sensibles. Política y culturalmente. Entonamente. Ah. Así suelta el cuerpo. Y no se le puede decir nada. La perla. Córtenla. O sea. Córtenla. 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 Ese es el problema. O sea. No les gusta. Les carga. ¿Te fijas? Ahora no. Entonces la victimizan. Entonces. El rol público. Que quieren construirle. A ella. Es un rol público. En base a la victimización. Y tú te das cuenta. El problema. De tener la primera dama. De la nación. Que todo el mundo. La tiene eventualmente. Como una especie de víctima. Tú te das cuenta. El problema de eso. Tú te das cuenta. La vuelta en escena. Fue absolutamente patética. ¿No? Tenemos a esta. Esta mujer. Ya más que adulta. Jugando a hacerse la niñita. La niñita. Es una escena absolutamente patética. Es la niñita. Entonces. Ahí intervienen dos personas. Ya. Porque yo aparecí. Yo aparecí. Por rebote. Pero intervienen dos personas. Y eso es lo que me dio rabia. Porque intervienen de economista flight. Que no sé quién es. Pero es una persona que ha hecho opiniones sobre economía. Y que además de repente. Tiene buenos posteos sobre economía. Pero la critica en este plano. Y después interviene Gonzalo La Carrera. Y tú comprenderás que. Basta que Gonzalo La Carrera entre en estos temas. Para que lo agarren para el deseo. Actualmente. Porque tiene. Tiene ya varias anteriores. ¿No? Sí. Pero entro yo. Y me meten en el mismo saco con Gonzalo La Carrera. Y yo no tengo nada que ver con Gonzalo La Carrera. ¿Qué tengo que ver yo con? A mí no me gusta lo que hace Gonzalo La Carrera. ¿Te fijas o no? Entonces. Ahí aparece. Ahí aparece. Pablo. Pablo. Maquena. Para tratar de pintarme. Como que yo tengo un problema psiquiátrico con el tema sexual. ¿Qué se cree ese huevón? ¿Qué se cree ese alcohólico? Totalmente. Me iba a calificar a los demás. Además es primo de amigas mías. ¿Qué se cree ese imbécil que debería llegar y generar un desprestigio público? Un desprestigio público cuando le gustó la opinión de esa naturaleza. Si yo le digo. Tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Tú eres un comunicador social. Te subes a una jauría de personas que están molestas por una crítica política mía. Y me tratas de descalificar por un problema. Por un factor de carácter. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Cuando tú has sufrido, has sido víctima de esas descalificaciones de carácter. Has caído preso, fíjate. Y fíjate que él siempre se ha defendido diciendo que cayó preso porque lo acusaron injustamente. Distingamos. Efectivamente, él termina declarado inocente. Porque no lo sostuvieron. Pero nadie lo metió preso a Paolo Maquena. Porque querían llegar y armarle montaje. Nadie. Paolo Maquena cae preso, eventualmente. Porque ocurrieron hechos que despertaron dudas. Despertaron dudas. No había mala disposición hacia él. Sino que hubo una situación y unas grabaciones, eventualmente, que despertaron dudas. Entonces se le abre el expediente. Y lo metes preso. Entonces, lo que yo creo que le gustaría decir es que por mucho que haya salido finalmente inocente lo que tú quieras actualmente, tú comprenderás que él fue víctima de un juicio que lo debería de alguna manera volver más modesto y culpuloso. Te fijaba, ¿no? De cuidar de qué es lo que pasa con tercero en eso. Pero no. Pero no. Tiene que dar y cultivar a tercero. Entonces le digo, mira, tú no estás en posición de hacer esa lecera. Y se ofende el frescorraja. Fíjate. ¡Se ofende! ¡Que se cree ese imbécil! ¿Te fijaba, no? Entonces, cuando tú tienes eso, olvídate de Paola Maquina, ¿qué importa? A mí me da lo mismo, fíjate del tipo. ¿Ya? ¿Ya? Cuando tú tienes gente de ese perfil, que interviene en el debate público de esa manera, es que tienen un problema. Te fijaba, ¿no? Porque no hay masa crítica. Los tipos se prestan para pasiones políticas miserables. Se prestan para llegar y hacer daño. 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 Y esperan que nadie les conteste, fíjate. Que nadie les diga nada. Y tú comprenderás que yo no soy así. Yo contesto. ¿Ya? Yo no improviso. Lo que hago, me hago. Entonces, cuando a mí me ponen estas cosas así como mojona, y delante mío digo, encantado, hagámonos cargo del mojón. Yo no tengo miedo, tal vez. Yo no tengo miedo de parecer un antipático. Totalmente cuando yo veo una discusión que encuentro que es relevante. Yo creo que esto es más importante. Hoy día, a pesar de que es odioso, lo que es más importante que lo que hace Pepe Aut en la segunda vidrilla con respecto de tratar de decir que sí y no, que hay gente que quiere apruebo, pero que en el privado están en contra por rechazo. Yo ya estoy aburrido. Ya me aburren. ¿Ya? Ya me aburro. Me tienen aburrido esos grupos actualmente. Yo creo que este plebiscito se juega más en estos temas. En el tema cultural, la división cultural del país. Que en la discusión de campaña de rechazo no rechazo, de que si Juan Sutil dice en la primera plana del Mercurio, no me callarán. ¿Te ves, cabrón? De que tú tengas actualmente a cada uno de tus pecados haciendo realmente el ridículo. Pero el ridículo. Chile hoy día tiene a la Francisca Linconao, Clamachi Linconao, diciendo que no le bastan de entregar un par de hectáreas. Eso es Chile hoy día. Chile hoy día son gente que quiere dividir el país. Lo quiere dividir. Quiere desestructurar el Estado. Tenemos una democracia capturada. Con un populismo rampante eventualmente. Campante eventualmente. Entre todos nosotros que nos manipula. No existe masa crítica. Los medios de comunicación no están cumpliendo su rol. Los periodistas están todos capturados y son... Hay un periodismo militante en el país que le ha hecho mucho daño a nuestra democracia. Y tú tienes grupos que en este momento quieren usar los próximos 60 días. Porque queda un poquito más de dos meses nomás. Dos meses para dividirnos políticamente. Esa cosa yo la encuentro miserable. Y la encuentro peligrosa además. Extremadamente peligrosa. Y yo reacciono. A mí me ponen en vitrina. Porque no me... No, no perdamos, crees. Si no les molesta mis comentarios en sí mismos. Lo que les molesta es que se les toca fibra sensible en función de los roles que ellos quieren asignarle a todas estas personas. Exacto. Si tú llegas y pones en discusión a Celestino Córdoba por su pluma, todos los tipos dicen... ¡Oh! ¡Marchi y Celestino Córdoba! Y es un huevón que efectivamente es un homicida, fíjate. ¿Ya? Que hay que darle un beneficio carcelario, fíjate. Para que vaya a ver su rewe. ¿Ya? Para que vaya a ver su rewe. Son todas personas involucradas en homicidio. En homicidio. Entonces tenemos que estar bailando la cueca de eso porque les ofende que se los diga eso. A mí me parece grave eso. Porque nos manipulan. Así es. Oye, Tomás. Primera cosa. He visto varias preguntas en el chat que te las voy a ir haciendo. Veo una rodigo. He visto otra de Felipe. Ya sí te las voy a ir haciendo. Pero antes te quiero preguntar lo que pasa es que se cumple el Océan Díaz del gobierno de Gabriel Boric. Y el día viernes parece que, no muy contentos con los medios de comunicación, decidieron hacer un alopresidente. Ya, al más por estilo maduro. En donde Camila Vallejo decía que estaba entrevistando al presidente. Una puesta en escena también bastante patética, al igual como fue la puesta en escena de Irina Caramano. Más o menos el mismo perfil. En donde Camila Vallejo pasa a entrevistar al presidente, donde él dice que todo esto es más o menos bien improvisado, todo muy casual. Y hacen, inicialmente, al inicio de esta reunión, muestran un video del plebiscito, invitando a votar por el apruebo y el rechazo, obviamente tendiendo hacia el apruebo. Este tipo de cosas que te parecen que pasen dentro del gobierno y que además el gobierno haga esta campaña por el apruebo de manera tan pulgar y sin ningún tipo de pudor. No sé qué te parece. A ver, o sea, primero no me extraña y sí tiene impacto. O sea, yo lo que quiero decir, efectivamente, de que yo he discrepado, y se lo he dicho a la gente con la cual a mí me ha tocado conversar eventualmente, y yo ya he dicho ya dos de esos nombres, de los cuatro con los cuales he tratado, uno de ellos ha sido Javier Macay y otro ha sido Luciano Closcopi, y se los he dicho. Yo creo que ustedes pueden pasar todo el tiempo que quieran tratando de judicializar el desequilibrio del rol del gobierno en este plebiscito. Pero es inútil. O sea, la verdad de las cosas que jurídicamente hay de 20.000 maneras de llegar y circunvalar esas protestas. Y en los hechos este gobierno se va a juzgar por apruebo. Yo no estoy diciendo que eso es válido y lo que hay que hacer es primero asumirlo. Segundo, también hay que volvérselos en contra. Y yo creo que hay espacio para volvérselos en contra y yo creo que no se ha sabido hacer eso bien. No creo que efectivamente se le ha introducido un costo político al gobierno por el abuso que está haciendo en este rol. Y creo que de alguna manera eso se podría hacer políticamente. Podría ayudar al rechazo actualmente, pero no lo saben hacer. Porque se enredan en la conchaloría, en el tema jurídico, en el Consejo para la Transparencia, en el oficio tal o cual de la Cámara. Eso es paja. Eso es lo mismo que acusar constitucionalmente y que se asiche. Es paja. Eso es puro ruido. Y hasta los termina victimizando. No, hay que llegar y cobrarles políticamente. Esto es un debate político. Hay que demostrar los que están en la defensiva. Y ahí hay espacio, pero no lo saben hacer. La segunda cosa que me pasa es de que tiene impacto lo que hace el gobierno. Y tiene un impacto negativo. Es decir, ayuda a prueba. El gobierno va a desequilibrar este plebiscito de su favor. Así que, por ende, el trauma de rechazo tiene que entender que entra a este plebiscito como el challenger. Y entran desventaja. Y la única manera que tú das vuelta a eso es primero entendiéndolo. Si no eres capaz de entender que estás en desventaja, actualmente vas a perder. Y la principal, el principal error de entender eso es la ambigüedad respecto al plebiscito. La ambigüedad respecto al rechazo. Esta campaña de rechazo o no rechazo no sirve. No le hace cosquilla a prueba. No le hace cosquilla. Hoy día, este plebiscito, rechazo lo debería ya estar ganando. Nosotros, para el plebiscito del no, ya estábamos, a dos meses del plebiscito, estábamos absolutamente ya armados. Estábamos. Y el rechazo hoy día no está armado. No está armado. No está armado como tal. Tienes tantos rechazos que no se tiene claro cuáles son. Son grupos que no quieren aparecer juntos. Son grupos que además no logran sumar sus argumentos. No logran englobarlo en torno a una lógica única. No tienen disciplina de mensaje. No tienen foco. No pueden producir impacto. Se enredan en... Esto se ha terminado hablando de cualquier otra cosa que rechazo. Se habla de los quórums. Se habla qué pasa si caen a prueba o caen a prueba. El rechazo pero no se habla de rechazo como una solución en sí misma. Como un cambio de incentivo al clima del país. No se habla de eso. Entonces los tipos mientras no lo entiendan así van a echar en desventaja. Y había una lógica detrás de la gente de rechazo que creen que rechazo gana solo. El otro día un amigo mío me explicaba que los tipos hoy día creen que ganan y que rechazo gana solo. Y el problema es la que se van a dar cuenta. Me dice esa persona. Me dice esa persona. Que uno de los cuatro con los cuales me dice mirando más relájate porque pronto va a venir el pánico. Le va a bajar el pánico. Y yo quedé helado. Le dije sí, claro le va a bajar el pánico pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde eventualmente para reaccionar en esta momento. Entonces este previsito se puede perder. y acomodamos yo creo que se va a perder. Y yo lo encuentro una tragedia porque creo que los efectos de país en caso de que gane el ruego son tan graves eventualmente que realmente es irresponsable exponer al país eventualmente a la posibilidad si quiere que gane el ruego. Entonces si tú me preguntas a mí yo tengo la impresión eventualmente que una campaña del gobierno a favor de apruebo tiene impacto. Y tiene un impacto que hay que llegar y saber enfrentar hoy día. Hay que saber enfrentarla. Y eso es una tarea no para la contraloría no jurídica no judicializada es política. Es política. Tú tienes que llegar y demostrar la mala fe. Tienes que convertir la mala fe ajena en un motivo para unificar el voto por rechazo. Yo voto o rechazo porque ustedes tienen mala onda. Porque ustedes quieren llegar y poner un pie encima y dividirnos a los chilenos. Por eso voto o rechazo y por eso lo voy a ir a explicar. ¿Te fijas o no? Si tú haces como el jiu-jitsu tú aprovechas la fuerza de tu contrario para llegar y defenderte. Tú no te defiendes solo con tus músculos. Tú usas a tu adversario para llegar y usarle la fuerza de él en su contra. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer estratégicamente. Y no hay talento para eso. No hay talento. Hace pocos días atrás tuviste dos videos. Tuviste un video de unos MN y en donde una de ellas la Noelia Ramírez eventualmente terminó siendo financiada y explicaba por qué estaban decepcionados del proceso constituyente. Que eran todas personas que habían votado a prueba. Pero ninguno llamaba a votar rechazo. Entonces era una cosa como ah que os he visto el video y las únicas personas que terminaban calientes y fascinadas con ese video eran gente que ya estaba en rechazo y no está dirigido a ellos. ¿Te fijas? Entonces aparece después una denuncia de que una de las actrices eventualmente estaba financiada y pagada para estar ahí y que había declarado que le importaba un pleo actualmente el plebiscito. La Noelia Ramírez. Y este era un video hecho por los hermanos Segers en una productora. Bueno, tú comprenderás que no lo hacen por bolita dulce estos tipos. Si tú te das cuenta que en este momento la campaña está manejada por intereses de una agencia y eso no son quienes deberían dirigir una campaña de esta nogracia. Fíjate que para el plebiscito nosotros nunca visitamos la campaña del No. Armamos una productora especial para el No. La armamos nosotros. Justamente para llegar y hacer el descuento del 15% agencia pero sobre todo porque no queríamos depender de personas que estaban tratando de poco menos que competir por quien se llevó al contrato. Era una forma de llegar y supeditar a personas en el plano creativo a una definición política porque había problemas políticos en el manejo de la campaña. Entonces no podíamos tener conflictos de esa naturaleza. Entonces y además los tipos fueron los que propusieron eso. Fue José Manuel Salcedo los que dijeron esta cosa hay que hacerla con este mono porque si no lo hacemos con este mono vamos a tener problemas. Dile a toda razón pero acá no. Acá tú has tenido un par de gente eventualmente que se ha dedicado a llegar y poco menos que tener reuniones con unos genios de estas agencias que a cada uno hace su propuesta. Eso es lo loco. Segundo video es un video de la democracia cristiana o de gente que ha sido democracia cristiana. Tienes a Chahín, Reina Cortázar, la Soledad del Viag, la Mariana Erwin y Ignacio Pogue. Yo quedo al lado. Tienes a Chahín y a Cortázar ahí que tú comprenderás que son dos convidados de vida. Chahín es totalmente un desastre, es totalmente un delincuente. Es un delincuente, es un delincuente, seamos sinceros, ya lo conozco ya muchos años. Chahín es un delincuente, no produce credibilidad, generó problemas como constituyente. Y después tiene a Cortázar que ha sido director de la Polar. Ha sido director de la Polar. Si tú tienes estos dos festales, yo quedo hablado. Tampoco llaman a votar rechazo, sino que hablan de lo negativo que es la Constitución. Tú comprenderás de qué te sirve esa cosa. Y otros hoy día están todos fascinados con Mario Weissblut. Mario Weissblut. Hay como una alucinación con este personaje. Qué vergüenza, si esto es la misma cosa. Esto es como si es que Lagos y Sebastián Piñera se hayan puesto de acuerdo para no tener campaña. Entonces tú tienes que después de 16 años en que el país ha estado dividido entre Miguel Bachelet y Sebastián Piñera en cuatro gobiernos. Cuatro gobiernos. 16 años dividido entre dos figuras políticas de esa naturaleza. Vamos a tener un plebiscito manejado por Bachelet y una izquierda inorgánica y al otro lado el Frente Ampliimo y por otro lado vamos a tener a Lagos con Piñera. Y que en el fondo van a ser y con intereses implacariales que en el fondo se van a jugar porque en el fondo juegan a dos lados del mesón. Es un desastre. Y no solamente si es un desastre van a perder. O sea, si tú me preguntas a mí yo creo que realmente no tiene pie ni cabeza. Y yo ya estoy cansado de haber dicho esto, te lo he dicho en todos los tonos. Yo creo que ya no hay mucha solución. Yo creo que esta cosa es lo que es. Y estoy muy preocupado. Oye Tomás, antes de que sigamos con el tema del plebiscito porque te voy a preguntar sobre la ausencia de los presidentes pero hay una pregunta de Sammy que dice estos primeros 100 días serán solo una puesta en escena para el 4 de septiembre. Las decisiones no se toman, las instituciones se dilatan. ¿Es solo burocracia? No, yo creo que primero que nada no han sido buenos 100 días. Este gobierno en estos 100 días la ha ido mal. Es un gobierno que ha tenido aumento de violencia, un problema de orden público, se le ha enredado el tema a la Araucanía de una manera feroz. Ha habido un mal manejo la economía del país y efectivamente está con signos negativos. Inflación, desempleo, falta de inversión pero además tienes tienes al mismo tiempo una restricción del gasto público. No se ha querido discutir pero ha habido contracción del gasto público actualmente en este rato porque tienen una economía que está desbocada. Pero además actualmente tú tienes en este rato actualmente un manejo de gobierno que no ha sido positivo en el tema que fuera ni en el viaje al exterior ni el gabinete ni el manejo epidémico. Un desastre. Pero en estos 100 días actualmente el único tema que influye en el gobierno es plebiscito al punto de que por eso tú no tienes un cambio de gabinete. Este es un gabinete intentámoslo Greschen. Gane apruebo gane rechazo al día 5 de septiembre desaparece el gabinete o sea va a ser cambiado. ¿Ya? Va a ser cambiado. Eso no 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 el problema radica en que hoy día es imposible cambiarlo porque al gobierno se le juega la alianza de gobierno porque es un gobierno minoría ¿te fijas o no? El gobierno para llegar y justamente cambiar el gabinete es probable que tendría que cambiar los grupos los grupos que apoyan al gobierno y es distinto eso si gana apruebo a que gane rechazo es distinto ¿te fijas o no? ¿ya? Entonces lo que te quiero lo que te quiero decir efectivamente en esta materia es de que no lo van a cambiar ahora entonces el plebiscito contamina todo de aquí al 4 septiembre todo es el único tema es el único no hay ningún otro tema no hay ningún otro tema si Boric va al extranjero va en función de dar una imagen que le pueda servir para el plebiscito eso lo tienes ahí como jugando en este en esta especie slang multicultural patois jamaicano te ubicas que el inglés jamaicano es un patois es un slang es un patois es un patois es un patois jamaicano multicultural eso es lo que no sirve para nada no sirve absolutamente para nada para nada y la verdad las cosas que eso es el no es este gobierno tú te preguntas qué es lo que va a pasar después del plebiscito con este gobierno tiene un problema y tiene un problema porque no gobierna no hay nadie con dos dedos de frente ni siquiera dentro del gobierno que crea que esto es un gobierno sólido no lo es no lo es ya entonces eso es una cosa que hay que llegar a entenderla como tal si tú dices no hay forma de llegar y ver que en las perspectivas que vengan inmediatamente después del plebiscito esta cosa se arregla no se arregla para nada la pregunta es cuáles son los incentivos para que esto vaya en una dirección u otra nada más oye Tomás con esta justificación en realidad que tiene el gobierno que si no está aprobada esta constitución no van a poder hacer su plan de gobierno por lo tanto no van a poder gobernar y cumplirle el sueño a todos los chilenos y chilenas y chilenas entonces más o menos cómo se podría manejar el escenario en caso de que ganara el rechazo pongámonos en ese caso en que gana el rechazo qué pasa con el gobierno cómo lo ves tú yo creo que este gobierno es probable que no termine ese mandato eso yo te lo pudo te lo doy yo creo que este gobierno yo creo que este gobierno es muy poco probable que termine su mandato esa es la verdad y yo creo que el rechazo lo perjudica lo pone en riesgo tanto como apruebo por así decir porque el conflicto político con apruebo eventualmente aumenta todo la violencia el separatismo el excepcionalismo indígena el estado trabado el deseo de tener una política en donde se usa la culpa y la victimización mutua por así decirlo un juego político sumacero de cancelaciones mutuas ese juego con apruebo empeora no mejora empeora vamos a pasar 10 años en esa tontería y vamos a pasar 10 años eventualmente con un país que no va a estar de acuerdo ellos van a sentir que tienen las llaves para imponerlo van a tener quórums distintos van a tener eventualmente posibilidad de llegar a imponer una cámara por sobre otra van a tener al mismo tiempo eventualmente un poder judicial valentonado lleno de adjetivos con una constitución llena de adjetivos que van a hacer lo que les da la gana y con mucha corrupción en la local fíjate que lo que ocurrió hace pocos días atrás con el juez este juez que lo pillaron robando en un supermercado en un supermercado bueno agrégalo con la jueza de Aysén que blindó al hijo al hijastro actualmente que era traficante de droga agrégalo al 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 como se llama al funcionario judicial de Traillén que tiraba armas automáticas por una pandereta agrégalo al juez de la chaqueta roja de Angol que es primo de Atria por lo demás agrégalo a al Abreu eventualmente acá en Santiago en el séptimo juzgado de garantía que es un loco por así decirlo y tiene un poder judicial corrupto es la verdad y fíjate que en la constitución actual el presidente de la república es responsable del desempeño correccional y disciplina a los jueces es una atribución que está incluso regulada y no la ha ejercido no la ha ejercido fíjate y es una atribución que viene para que tú sepas de la constitución del 33 en el siglo XIX para que tú sepas desde el siglo XIX y no la ha ejercido o sea lo que yo quiero tratar de explicar es que tú tienes un problema con el poder judicial la tienes tú tienes el deseo de jueces eventualmente de llevarse todo para la casa y no están hechos para eso entendámoslo da lo mismo como tú concibas el poder judicial da lo mismo la cultura judicial chilena no está para el tipo poder que ellos quieren tener no está no está porque son muy formalistas y son flojos esa es la verdad los tipos solamente leen la ley y ven el texto escrito esa es la cultura política y jurídica nuestra es un positivismo jurídico que funciona tiene cierta cierta bondad pero en tema de árbitro judicial limita pero además son flojos entonces no tienen no existe jurisprudencia pareja en Chile no puedes anticipar conductas a través de un árbitro judicial en Chile como lo puedes hacer en Estados Unidos donde el presidente valia donde tú puedes llegar y tener efectivamente una cultura jurídica aquí no sirve entonces tú tienes cacofonías judiciales en el país entonces son muy caprichosas tremendamente caprichosas entonces no tenemos una estructura judicial para el tipo de poder que quiere esta judicatura no existe se van a terminar todos desprestigiados si aquí siempre se dice que los jueces chilenos en la dictadura militar eventualmente no cumplieron su rol y eso es cierto pero no son muy distintos esos jueces que los actuales eso es lo que quiero decir es un poder judicial muy voluble al poder político es muy voluble ya entonces como muy voluble eventualmente el darle mucha atribución a un abicho judicial cualquiera sea el diseño va a terminar dándole más poder al gobierno no menos va a terminar haciendo todo lo contrario de lo que tú crees si tú crees que le estás dando mayor abicho al poder judicial con el objeto de equilibrar esta cosa mentira es todo lo contrario está generando eventualmente un queso suizo que en el fondo eventualmente se va a prestar para mucho abuso judicial y mucho abuso al poder es la verdad y eso es lo que tienes hoy día eso es lo que tienes hoy día hasta has tenido jueces has tenido un allanamiento de la fiscalía al tribunal constitucional ya te debería haber levantado antena una cosa de esa naturaleza ¿no? bueno pero lo que quiero decirte efectivamente es de que ese es el problema del diseño constitucional que estamos teniendo para él y yo lo que le he dicho a gente es que nosotros tenemos que ser capaces de explicar esto no en detalle pero tienes que demostrar la amenaza que tiene representa esto el forro que vamos a tener al día siguiente de una constitución aprobada como es la que quieren ir a hacer es un forro es un forro es un forro es una irresponsabilidad ¿ya? tú no puedes estar dudando de que es lo que vas a ir a llamar a votar tienes que decir rechazo y darle personalidad y carácter a eso por eso yo hoy día tuve la discusión respecto a Irina Caramar ¿qué se creen estos huevones? ¿te dije? ese es el punto tienes que llegar y demostrar chutzpa tienes que demostrar carácter tienes que demostrar desenfado tienes que ser capaz de decir lo tuyo y dos más ¿no? tienes que securitizar tienes que dar aplomo y eso no está seamos sinceros no está no está ¿ya? y los huevones que hacemos eso ¿ya? ¡oh! el misógeno ¡oh! ¿qué es lo que dice? aparece Pablo Martínez diciendo que yo necesito un psiquiatra cuando teníamos un presidente de la república que salió de un psiquiátrico yo estaba leyendo últimamente respecto al uso de la psiquiatría como un recurso político cuando yo escucho gente usar la orientación sexual ajena y la psiquiatría o enfermedades psicológicas enfermedades psicológicas actualmente como un recurso político me da rabia porque si hay sujetos que el solo hecho de mencionar estos temas los deja mal expuestos es a este elenco a este gobierno ¿ya? tú empiezas a llegar y hablar de psiquiatría y tú dices bueno si Boric solamente ocurrió con Hitler y Boric ¿ya? no ha habido democracia occidental en manos de una persona salida de un psiquiatra salvo Hitler y Boric no hay más no hay más no existe más ay te dicen ¿cómo mencionas eso? pues es una realidad ¿ya? y después los tipos te dicen efectivamente no, no, no hablemos hablemos el tema que tú tienes los deja mal parados si tú tienes que llegar y enfrentar esto con personalidad y no hay personalidad para enfrentar si yo le digo al personal ¿qué habría pasado en el año 88 para el proyecto contra Pinochet si nosotros hubiéramos dicho no, sí no, sí y eso es lo que hacen ahora no apruebo no apruebo no, sí si no está la alternativa no te apruebo es apruebo o rechazo punto, claro y tienes que explicarla oye Tomás hay una pregunta para ti que dice lo siguiente si tú crees que te cristian si tú crees que podría haber otro golpe no, yo creo que va a haber una ruptura yo creo que hay una ruptura institucional y esa ruptura institucional mira ya no se hacen golpes como los que sufrimos nosotros con tanques adelante de la moneda o que los Hawker Hunters y venían y disparaban contra la moneda no es necesario en Honduras hubo un golpe civil en donde el Congreso destituyó al presidente lo mismo pasó en Paraguay lo mismo ha pasado ya varias veces en Perú lo mismo ha pasado efectivamente en han tenido el Poder Judicial que efectivamente ha metido presos presidentes de la República o expresidentes en Perú son siete presidentes efectivamente procesados siete siete por el caso OAS de Brasil si yo le digo un conjunto de gente hay distintas maneras de hacer una ruptura política no necesitas solamente recurrir a militares para querer hacerlo lo puedes hacer de otra manera también o sea Están Piñera pudo habernos terminado actualmente después del 18 de octubre y no necesitaba un golpe militar para haberlo terminado ¿ya? pudo habernos continuado si yo lo que quiero tratar de decirte a ti es de que esa ruptura política yo la veo y la veo de distintas maneras ¿ya? o sea hoy día no hay gobierno y el país necesita un gobierno eso es la verdad entonces cuando tú empiezas a tener ese vacío de la falta de un gobierno habiendo la necesidad de tener uno vas a tener una ruptura si vas a tener una ruptura no es verdad y esa ruptura política se te va a dar entonces los tipos te vienen a decir ¿cómo alguien puede decir eso? golpista bueno yo no sé por qué motivo este gobierno por un lado no procesa no lleva a los tribunales a Héctor Yaitul no lo lleva fíjate no lo lleva a los tribunales no lo vas a responder fíjate y se quejan de que haya personas mientras este señor llama a levantar armas llama a llegar y promover eventualmente actos de agresión y violencia en el sur hace actos clandestinos en Santiago con un equipo de seguridad propia por eso decirlo ¿ya? y el sujeto puede hacerlo y los tipos están diciendo golpista al otro lado que se creen fíjate y hay que pagarle al señor Yaitul porque tiene al mismo tiempo una indemnización por tortura y nadie ha sido capaz de alguna manera de llegar y destituirle esas cosas o demandarlo civilmente por los daños que ha producido en los atentados en que la CAMP se atribuye a esos atentados porque hay una dimensión penal y también hay una dimensión civil de esos atentados ¿no? pero la verdad la cosa que nadie 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 discurre esto cuando tú tienes eso yo veo una ruptura yo no veo que esto es un gobierno que gobierne que garantice orden que genere al mismo tiempo eficacia gestión no está no existe tú puedes tener a Mario Marcel diciendo lo que tú quieras a Standard & Poor o a una clasificadora a riesgo afuera pero no está el gobierno funcionando no está en un deterioro público fíjate no es tonta no es tonta entonces los tipos habían ideado que la válvula de control de esto iba a ser los tribunales y no les va a resultar no les va a resultar entonces esto es es recién el comienzo de un problema que cada vez es peor más grave más grave que se va deteriorando cada vez más entonces no me pregunten a mí si es que yo creo que se ha posado a terminar bien la sola idea de imaginarme el gobierno tiene 100 días nomás nada 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 y este gobierno está muy deteriorado entonces cuando tú le preguntas a la gente si se imagina tres años con estas cosas no yo no creo no oye Tomás te lo voy a te voy a apuntar esto lo que pasa que había varias preguntas de Felipe de Perico de algunos más que preguntan por el centro político tú a ver si nos si nos puedes contar un poco qué es lo que ves en el centro político hay actores que puedan posicionarse en el centro político hay algún partido valga la redundancia particular que pudiera tomar más o menos el control y no seguir en esta cosa tan entre comillas polarizada ¿cómo ves el centro político? ¿hay algún alguien que te llame la atención? a ver los chilenos recelan contra los extremos y esta esta crisis política que hemos tenido en los últimos tres años ha sido en gran medida gatillada por un mal cálculo de quién iba a salir ganando con la polarización la gente que fomentó la fragmentación y la plancha larga al candidato creyó que iban a poder tener un candidato sucesor a Sebastián Piñera ya sea con Lavín, Sichel o con Kast y perdieron terminaron con Bolich nunca se imaginaron eso nunca nunca ¿ya? entonces la verdad las cosas que la polarización ha terminado favoreciendo un desequilibrio a favor de la izquierda no hay ninguna no hay ninguna en la región dime cuál aparte del Salvador aparte del Salvador no existe ningún gobierno de derecha en la región ninguno salvo Bolsonaro pero Bolsonaro va a perder la elección pero Bolsonaro va a perder la elección presidencial en Brasil la va a perder o sea no hay ningún gobierno de derecha salvo El Salvador en toda América Latina no hay no hay no existe no existe no existe fíjate acaba de ganar pecha efectivamente en Colombia entonces la forma como se ha dado el juego político terminamos favoreciendo a tus adversarios esa es la primera afirmación o sea ¿cómo tú logras construir o reforzar el centro político con un plebiscito a prueba o rechazo que es tan binario tan polarizante porque no hay término medio ahí no existe bueno lo que tienes que hacer es no pretender fabricarte una tercera opción que no está tú tienes que llegar y justamente convertir rechazo en este caso actualmente en una solución de una válvula que te permita reciclar a los actores de siempre porque no vas a inventar nueva gente ahí está en la plaza con la gente que está ¿te fijas o no? si tú tienes que llegar y darle la oportunidad a esas personas que se reciclen ¿estamos? ¿cómo se reciclan? bueno eso lo logramos nosotros en los 80 la clase política de los 80 estaba desprestigiada estaba completamente desprestigiada la mayoría de ellos estaban en el exilio estaba Elwin Valdé el régimen militar lo miraban menos la iglesia estaba estaba en una disputa con el gobierno y ya sea el cardenal Silva o el cardenal Frenno tú te acuerdas que Merino hablaba del chapulín colorado eventualmente para descalificar el acuerdo nacional la verdad de las cosas es que había espacios como para desprestigiar y rejuñarle la pintura eventualmente a toda figura política que se enfrentara a los militares ¿ya? la pregunta es ¿cómo salimos de esa champa? y no era sacando a la gente sino que era dándole otro rostro otro tono otro contenido otro otro foco eso es lo que hicimos y nos fue bien en esa actitud entonces eso es lo que me metió el año 88 que los derrotados del 73 volvían fue una restauración política y de partidos en Chile desde todo el siglo XX los partidos estaban muy desprestigiados igual que ahora si los partidos la partidocracia nunca fue muy exitosa en la historia política chilena porque fragmenta ¿ya? eso ya lo había dicho Mario Góngora lo había dicho Tomich lo había dicho distintas personas Alessandri había sido finalmente el presidencialismo chileno en la constitución del 25 obedeció una lógica antipartidos ¿estamos? entonces objetivamente hablando ese desprestigio político fue compensado de alguna manera tratando de alguna manera de darle una restauración civil que era difícil de imaginar porque Pinochet giraba a cuenta del desprestigio de los políticos giraba a cuenta era denostado a los políticos constantemente y ese discurso penetraba no pierda no creas que eso no tenía eficacia tenía mucha eficacia entonces para serte sincero tenías que llegar y cambiar la imagen de los tipos reciclarlos bueno eso es lo que yo insistía que ahora no ibas a lograr reciclar a estos tipos con una tercera alternativa segunda papeleta otro plebiscito cambiar los quorums baja tenías que reciclarlos con rechazo y eso sin suponía otro tono otro discurso otra forma de aproximar ahora ¿qué va a pasar si gana a prueba? yo se lo he tratado de decir efectivamente sobre todo a Javier Macaya eso lo dije porque cuando Javier públicamente llegó y defendió los cuatro séptimos como una nueva una genialidad para tratar de alguna manera de apoyar a prueba finalmente esta constituyente recoge los cuatro séptimos y termina siendo un argumento para votar a prueba no rechazo y eso lo dije fíjate que te mía está ayudando a prueba no rechazo con tu propuesta ya pero más allá de eso yo le dije mira tú crees que si es que gana a prueba porque para eso estás haciendo tu otra tontera tú vas a terminar o si es que gana rechazo tú vas a ser el actor el actor político que va a poder llegar y ser el socio del gobierno de Boric eventualmente para buscar fórmulas después por eso lo estaba haciendo lo estaba haciendo para tratar de ganarte un rol de interlocutor político de los partidos tradicionales bueno y esto va a decir gana a prueba y esto va a decir ustedes van a ser marginalizados porque la verdad de las cosas que tú no vas a controlar el posplebiscito de ninguna manera no lo vas a controlar al gobierno le va a ser más el que va a ser determinado por eso yo fui partidario de exigir el cumplimiento del artículo 138 de la constitución que era parte del acuerdo de los estudiantes decir que si ganaba prueba convocábamos una elección anticipada el próximo año y nos achivieron los pelotas dijeron que no porque no querían tener una elección le dije tú no eres bestia ustedes creen que van a ser los interlocutores válidos del gobierno inmediatamente después del plebiscito y las mentiras porque el gobierno va a ser clave ustedes le habrán regalado el espacio para hacerlo cualquiera sea el resultado y ese gobierno va a tener incentivos para entenderse con tíscolos en el congreso que son más baratos que tú el gobierno no se va a poner de acuerdo contigo Javier o con Luciano actualmente en el senado se van a poner de acuerdo con el rojo de Edwards con el Gaspar Rivas se van a poner de acuerdo con el tipo el tíscolo más estrafalario que se puedan encontrar y van a venir una especie de alianza de los de los disconformes en contra de los grupos tradicionales eso no ocurrió en Venezuela eso no ocurrió en Venezuela Chávez y Maduro se han prolongado todos estos años en un alto contexto de conflictividad incluso han tenido una asamblea en algún momento en contra del gobierno y han podido prolongarse jugando este juego y los grandes sacrificados son los grupos tradicionales son los partidos tradicionales tú tenías que alguna vez hacer lo que hicieron los mexicanos que era un acuerdo de los grupos tradicionales en contra de López Obrador y lo lograron fíjate y lo lograron y eso permitía llegar y generar un equilibrio político pero no son capaces de hacerlo no son capaces de hacerlo tú tienes una división republicano UDI Evópolis son mirá hablar con Chaguan es desesperante es absolutamente desesperante porque Chaguan tiene agenda personal propia es intrascendente lo vas a encontrar yendo a ver a Putin en Rusia no sirve para el ciclo político que tienes ahora no sirve menos Chalper que es un pelota entonces la verdad las cosas que no sirven entonces tú tienes un partido importante como Renovación Nacional que tiene parlamentaria y todo lo demás pero no sirven están ausentes no son relevantes no cortan ni ¿hay algún político que esté ahora en la Cámara de Diputados o en el Senado que no esté actuando de acuerdo a su propia agenda y por el bien común mira que bonito lo que te estoy preguntando no 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 tú podrías decir bueno algún momento Javier me dijo ahí tienes a Jimena rincón ¿qué? un día se saca el selfie otro se suba al palco otro día baja al palco después ya la probó está peleando con Pacho Río Chumilla no están yo no creo te lo voy a decir tiro yo no creo y por eso yo era partidario de hacer uso del artículo 138 de la Constitución tú tienes que llegar y convertir el país en un árbitro y darle una salida ¿te fijas o no? tienes que darle una llave al país para poder distender y generar estímulos incentivos correctos para que los actores políticos se pongan de acuerdo y eso yo siempre dije es el país es el electorado es una elección ¿ya? porque normalmente en la historia de Chile y Grecia en las elecciones distendían disposiciones anémicas tú podías tener todas las peleas políticas del mundo y tú podías tener un país trabado pero las elecciones te distendían el país te las distendían yo tenía que buscar la forma en que esas elecciones fueran una oportunidad pero estos tipos han hecho todo lo contrario no hacen uso el 138 anulan el plebiscito lo anulan se niegan a llegar y convertir el plebiscito en una oportunidad se dedican a convertir rechazo en lo que no es en lo que no es terminan llegando y acomplejándose por las conclusiones o las consecuencias del plebiscito en vez de asumirlas anulan matan lo mismo que hicieron Teresa May después del plebiscito Brexit pero lo están haciendo antes del plebiscito en este caso se dedicaron dos años después del 2016 para llegar y justamente hacer leche a muertes el plebiscito y no resultó tres veces llevaron al parlamento actualmente ese acuerdo con la con la Unión Europea tres veces y tres veces le dijeron que no tres veces o sea yo lo que quiero decirte es que tú tienes que de alguna manera en un determinado momento buscar válvulas y las únicas válvulas son lecciones pero estos tipos no son capaces de hacerlo estos creen que ellos van a ser los que tengan la llave para una solución las piensas porque están prestigiadas en la última CEP eventualmente Javier Macaya Luciano están bastante abajo están bastante abajo en cuanto a figuras el grupo mate que es la CEP eventualmente tú podrías decir eventualmente que lo único que quiere es pedirle a la derecha que le den visibilidad a Eveline Matei que parece como muy bien valorada pero Javier Macaya nunca le va a dar ese rol a Eveline Matei nunca nunca entonces cuando tú tienes este juego tan rasca tan pequeño tan pequeño entre estos actores se destruyen y el único la única moneda fuerte aún a pesar de que tenga una crisis política y que tenga una derrota incluso aunque tú te imaginaras que ganara rechazo es el gobierno te guste o no te guste es el gobierno todos se relacionan en el espectro político en función de lo que haga o deja de hacer en Chile por lo menos el gobierno todo lo demás vale hongo entonces yo lo que veo entonces es una crisis política veo un método de violencia veo un gobierno muerto sin liderazgo y con mal desempeño por decirlo y con un país a la deriva entonces tú vas a tener la solución autoritaria si por eso actualmente tuviste ahora a Boris tratando de armar mesas de conversaciones por el tema de seguridad la ley de infraestructura crítica después el estado de excepción en el sur después cambiarle la naturaleza del estado de excepción será cotado o no cotado el juego del gobierno va a ser tratar de llegar y traspasarle su foro a su oposición obligarlos a ello a asumir el costo político de gobernar lo mismo que pasó con Piñera después lo mismo que pasó con Piñera después de como se llama el 18 de octubre Piñera termina concediéndose el proceso constituyente para que para que no lo votaran para no sacrificar pero el país terminó sacrificado tres años sin gobierno ya la deriva ¿no? bueno normalmente ¿qué es lo que debería ocurrir en un gobierno si es que eventualmente no tienes elecciones ¿ya? y dada la cultura política nuestra suponiendo un gobierno muy potente bueno un gobierno que cambia su base de apoyo y llama al gabinete a su oposición a su adversario dime ¿quién lo va a hacer? ¿quién se va a meter al gabinete de un gobierno y me la trate después? ¿tú ves actores políticos de la UDI? ¿no? si estos tipos se están robando la plata estos tipos tienen mal manejo ¿quién se va a hacer responsable del manejo epidémico? ¿quién? ¿quién? ¿quién se va a hacer responsable del de trataron de meter a Felipe Berrío actualmente a como se llama el Minbu miren que se convirtió eso y finalmente ahora lo tienen ahí acusado en por 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 tema efectivamente de abuso sexual ¿ya? se corten ¿y tú crees que esas denuncias son como nuevas? ¿como que salieron de la nada? no estoy diciendo que no sean reales probablemente son reales pero ¿tú crees que recién se asusta? hay que ser bien inocente ¿no? hay que ser bien inocente como diciendo oh ¿quién sabía de Renato Doblete? nadie no nadie no nadie corten o sea lo que te quiero tratar de explicar con esto es que cuando tú tienes estos mismos problemas que tú tienes hoy día los vas a tener después es exactamente lo mismo que vas a tener después tú podrías decir bueno un gobierno tiene condiciones como para resolver esto no las tiene es lo mismo que le pasaba a los militares los militares finalmente nosotros tuvimos desde el 82 Gretchen del 82 que muere Frey hasta el 88 6 años 6 años queda conflicto tras conflicto protestas contra protestas hicieron un estado sitio y si en estado sitio entró Jarpa sacaron a Jaime un man después empezaron a llegar y hacer las leyes políticas si es que registro electorales no registro electorales vino el acuerdo nacional estos fueron 6 años y hubo represión tuviste protestas tuviste casos emblemáticos tuviste Álvaro Corbalán convertir un asesino en serie poco menos actualmente alrededor de todas partes estos tipos no se imaginan que significa eso no se lo imaginan porque los tipos están dedicados al pituto ¿te fijas? yo estoy a la Jimena Rincón que un día dice me estoy pensando si voy a votar apruebo o rechazo estoy en duda un día dice voy a votar el quinto retiro el cuarto retiro el tercer retiro no, no, no pero después no sí, sí voy a hacer se cambia de opinión eso no es no te llena el sitio político no te lo resuelve no te lo resuelve este elenco con estos incentivos con este gobierno con este esquema y con una economía que no te está funcionando ciclo bien yo no la veo y no veo a nadie o sea tú me dirás Mario Marcel Mario Marcel entró al gabinete con la idea de que los grupos que lo apoyaron para que entrara de convertirse poco menos en el Mario Draghi chileno en el primer ministro de un gobierno a la deriva y mira mira dónde está dónde está ese Mario Draghi dónde está eso no sí no está no está lo que te quiero tratar de explicar es de que nuestra cultura política depende del presidente y qué tenía aquí el presidente ¿no? ¿qué lo tenía? es una figura intrascendente es una figura intrascendente es una construcción de una de un personaje público que no sirve ni para la constitución que tiene ni la la que le viene ni la expectativa ni el manejo ni el arbitraje no la tiene eso tiene una crisis oye nomás para cerrar una pregunta es que hay varias en realidad y se han perdido varias pero ya estamos en el final entonces Matías dice el discurso del rechazo pasaría por asumir la legitimación de la constitución política del 80 2005 en toda su regla apelando a que ella trajo esperanza solidez institucional posibilidad de superación de la pobreza no yo no concuerdo yo no concuerdo de que la constitución del 80 expresó esperanza todo lo contrario fue un cacho fue un problema y pasamos años teniendo que arreglarla hacerle gafetería y yo tengo la impresión eventualmente que lo que finalmente terminó siendo lo que tenemos es un producto muy distinto al que se impuso originalmente pero cuando el rechazo significa en esta vuelta entender que si gana rechazo rige esa constitución y hay que cambiarla si quieren o no quieren me da lo mismo yo no me meto en el tema de si reformarla o no reformarla eso es un problema de las fuerzas que tienen representación parlamentaria ellos tendrán el poder político si gana rechazo de convenir o no convenir un texto alternativo pero así está hecho nuestro diseño te fijas pero por lo menos va a poder enfrentar cada tema por descreme que es un proceso en la manera como yo creo que hay que hacerlo yo no creo en las hojas en blanco yo discrepa hoy se lo dije a Javier y se lo he dicho a Luciano ustedes se meten en la idea de Atria de tener una hoja en blanco y si ustedes han vendido la idea que si gana rechazo ustedes van a hacer una nueva constitución de ser tan loco tan loco la hoja en blanco fue lo que generó este problema tú puedes ir enfrentando temas tú puedes enfrentar el tema en la justicia constitucional que tiene tú puedes enfrentar el tema actualmente legítimo actualmente del diseño previsional tú puedes enfrentar el tema actualmente del derecho a la vivienda tú puedes enfrentar temas pero tener una pretensión de hacerlo entero es de loco primero porque los canadienses entendieron que llegaría a ser una nueva constitución demoraba más de 10 años y Gretchen el tema constitucional chileno viene del 2009 no el 2005 el 2009 con Luciano Azule bueno esos son 13 años ya llevamos 13 años en esta vaina 13 años que yo te voy a decir en el 2009 nadie habló de plurinacionalidad en el 2009 nadie habló al mismo tiempo de dividir el país y terminar con el estado unitario el 2009 nadie estaba hablando de refundar carabineros nadie nadie tú comprenderás que le han ido metiendo temas pelo a la sopa pelo a la sopa de un modo que ha terminado dividiendo el país en vez de descremar los temas ir uniendo al país los gallos cada vez que tú te aproximas a una de sus cosas te dicen esa y dos más por eso yo sigo contrario a contaminar rechazo con nuestra constitución ahora porque no sacabas nada discutiendo un contenido ahora porque no te iban a aceptar te iban a decir que era poco era poco esto es un error en esa materia tienes que cambiar los incentivos cambiar las correlaciones de fuerza y después de eso ya veremos y vas manejando el tema a la medida que venga pero lo que hay no fueron capaces no fueron capaces entonces si no fueron capaces de hacer eso ¿qué crees tú que iban a hacer después? oye si son los mismos actores entonces tú me vas a venir a decir que la llana aprobó usted y entonces te va a hacer un gran acuerdo constituyente pinzas fíjate que la llana aprobó usted firmó la constitución del algo la firmó la firmó y ahora está llamando a rechazo a apruebo apruebo del proyecto de esta nueva constitución hay que ser bien cínicos ¿no? hay que ser bien cínicos para hacer eso o sea esta gente no tiene credibilidad tiene cero no hay liderazgo si yo lo que tengo la impresión de que lo que se juega el liderazgo va a ser enfrentar esa crisis y yo creo que en Chile vamos a terminar finalmente con una crisis que va a requerir una figura parecida a Lincoln si tú me preguntas a mí porque vamos a tener tal división que va a tener que existir hay un vacío para llegar y justamente construir la noción de Estado que nos una que nos una la democracia que nos una el país que nos una el rescatar la identidad nacional el ser capaz no te puedo darle un sentido a una clase media y una democracia las tres cosas que yo siempre he dicho que definen a Chile un Estado temprano una democracia y una clase media esas tres cosas yo creo que te incitan a ser encarnadas por algo pero no me engañen a vender de que son todos estos pelotas pero no soy así es Tomás muchas gracias por este lunes ha sido muy muy agradable escucharte como siempre muy entretenido porque nos aclara la película no tenéis pelos en la lengua vos Tomás así que realmente que bueno que hables con total transparencia los dejo ahora sí estaba Felipe preguntando por ahí cuando será el próximo programa los invito mañana a las 10 voy a estar en vivo y a las 11 sale la cosa noticiosa mañana pasado mañana todo el día no me moran 10, 11 10, 11 10, 11 así que eso y más ratito a ver si alcanzo les voy a subir las noticias del día de hoy así que estaría subiéndose en unos en unos minutitos así para que lo vean muchas gracias Tomás y nos vemos el próximo lunes muchas gracias cariño a todos efectivamente cariño chao 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 ahí el loro pero también dice chao también todo muchas gracias cariño chao 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 Gracias.